¡Están llevando! ¡No, pero la camioneta los está liberando! ¡Mira, mira, van a quitar el carro! ¡Eh, con rife! ¡Están quitando carro, mire! Una jornada de gran violencia se vivió en la ciudad mexicana de Culiacán. Civiles y oficiales se enfrentaron con armas largas, sobre todo en la zona de la ciudad conocida como Tres Ríos. La capital de Sinaloa se llenó de caos e incertidumbre. Los vecinos relataron la situación como una guerra. Balaceras y vehículos quemados mantuvieron no solo al norte del país, sino a todo México en vilo por varias horas. Pero las autoridades no pudieron cazar al ratón, como es conocido Ovidio Guzmán López, de 29 años de edad, e hijo del capo de la droga Joaquín el Chapo Guzmán. Tras su arresto, se desató uno de los más intensos enfrentamientos entre las fuerzas del orden y miembros del crimen organizado. Alfonso Durazo, secretario de Seguridad Pública de México, habló al país para informar lo que ocurría, pero la confusión se mantenía, pues no había confirmación del paradero del hijo del Chapo. La situación se tornó cada vez más violenta, por lo que Durazo tuvo que confirmar que el operativo había sido suspendido, sin capturar a Guzmán López. La razón, salvaguardar la integridad de la sociedad culiacanense. Por su parte, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, mostró su apoyo a esta decisión de dejar en libertad al hijo del Chapo Guzmán, pues mucha gente estaba en peligro. Las fuerzas de seguridad pidieron a los residentes permanecer en sus viviendas hasta volver a la normalidad. Mientras tanto, más de 30 reos se fugaron de un penal en Sinaloa, en un operativo que dejó víctimas mortales y heridos. No, no nos podemos salir. No, no nos podemos salir.